bienvenidos a lo católico su canal de oraciones con la bendición de un nuevo día oración de la mañana católica de hoy domingo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias señor por este día este será un día muy importante porque estarás presente en mi mente durante todo el día son tantas las cosas que le has regalado a mi vida que hacen que me sienta agradecido contigo me has dado en primer lugar la vida con toda su esencia de espíritu y me has permitido que libremente tome mis propias decisiones y que cometa mis propios errores y aunque estos errores me lleven a cometer pecados tú estás aquí siempre el señor esperando por mí para darme tu perdón y toda tu misericordia eres tan bueno conmigo y con mi familia que no me alcanzaría el tiempo en esta vida para demostrarte mi agradecimiento te alabo señor y en este día te doy mis gracias infinitas por todas tus bendiciones y por todo el amor con el que cuidas de nosotros te doy gracias por esta familia que me has dado que aunque no somos perfectos siempre intentamos mantenernos unidos en amor y armonía te agradezco por mis padres por mis hermanos y para quienes estamos casados también te agradecemos por darnos a alguien que nos cuida y nos comprende y que juntos construyamos nuestra propia familia con hijos y nietos a quienes compartiremos tus santas enseñanzas para que alaben tu nombre a través de los tiempos como lo hacemos nosotros ayúdanos señor a que hoy resolvamos cualquier diferencia que tengamos siempre guiándonos por tu amor para mantener la paz entre nosotros san mateo capítulo 7 versículos 1 y 2 no juzgueis a los demás si no queréis ser juzgados porque con el mismo juicio que juzgareis habéis de ser juzgados y con la misma medida que midieres seréis medidos vosotros jesús mío hoy estaré pensando en ti y en tu amor para que este pensamiento llene mis horas de alegría y al pensar en ti recordaré estas palabras tuyas en las que nos pides no juzgar a las personas y nos adviertes que también los demás pueden juzgarnos tan severamente como nosotros lo hacemos con ellos oh señor que difícil es mantenerme en silencio en esos momentos en los que quiero decirle a todo el mundo lo que me molesta de ellos y decirles que mal están algunas de las cosas que me están haciendo pero cuando recuerdo tus palabras estas me dan la fuerza que necesito para callar y ser prudente y me controlo para no decir lo que pienso padre mío danos la fortaleza y tolerancia que necesitamos para no hablar cuando debemos callar y para no juzgar ni con el pensamiento a aquellos que merecen de nosotros todo nuestro respeto y apoyo tan solo por el hecho de ser hijos tuyos también padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dones del espíritu santo oh espíritu santo tú que eres fuente de todos los dones buenos te invocamos de la forma más humilde para que derrames tus dones sobre todos nosotros danos el don de la sabiduría para así poder discernir entre la verdad y el error y para reconocer la voluntad de dios en nuestras vidas danos el don del entendimiento para así poder encontrar y comprender sabiamente la palabra de dios y todas las verdades de nuestra fe danos el don del consejo para que podamos aplicar la prudencia y tomar decisiones sabias en todas las situaciones que se nos presenten danos el don de la fortaleza para que podamos tener el valor y la determinación para superar las dificultades y tentaciones del enemigo danos el don de la ciencia para que podamos conocer la creación divina en la naturaleza y así podamos comprender el mundo que nos rodea danos el don de la piedad para que podamos amar a dios y a nuestro prójimo con todo nuestro corazón y servirles con gran compasión y fidelidad danos el don del temor de dios para obrar con la santidad de dios y que podamos vivir con reverencia y respeto a su divinidad te pedimos nos concedas espíritu santo estos siete dones pues sólo así podremos crecer en santidad y servir al reino de dios dando testimonio de la grandeza de la misericordia de cristo nuestro señor amén ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecemos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía el que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén que la paz y las bendiciones del señor estén siempre con nosotros amén y si aún no recibes nuestras oraciones solo tienes que suscribirte aquí en este canal a lo católico y seleccionar la campanita de notificación y 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